Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez más a este canal, el día de hoy nos encontramos en Buga. Las primeras impresiones que tengo de Buga es que es una ciudad con aspecto bastante colonial, tiene muchas casas antiguas. Cuentan que una indígena que se dedicaba al oficio de la bandera se encontraba ahorrando dinero para comprarse un crucifijo. Pero un día vio como se llevaban a su amigo encadenado por culpa de una deuda que él no podía pagar. Ella sin más entregó el dinero que tenía ahorrado a los captores para que liberaran a su amigo. Un día mientras lavaba la ropa vio como bajaba un crucifijo por la orilla del río. Ella inmediatamente lo tomó en sus manos y lo llevó a su casa en la cual le hizo un altar. Una noche mientras ella dormía escuchó ruidos extraños en su habitación, entonces se paró a ver qué era lo que pasaba. Y su sorpresa fue que al ver el crucifijo este había aumentado de tamaño considerablemente. Por lo cual la noticia fue esparcida por la región y muchas personas venían a ver el crucifijo. Pero estas personas querían llevarse partes de esta imagen a sus casas para venerarlas. Entonces el párroco de aquella época ordenó que se quemara este. Al ser quemado la imagen no se consumió sino que empezó a sudar. Y las personas tomaban sus trapos y pañuelos y los secaban con el sudor y los llevaban a casa. Y muchas personas manifestaban que por esos pañuelos habían recibido sanidad para sus enfermedades y otra clase de milagros en sus vidas. Entonces la imagen fue transportada a la basílica que hoy lleva como nombre el Señor de los Milagros. Desde ese entonces Guadalajara de Uga como es conocido se ha convertido en un referente religioso para todas aquellas personas que la visitan cada año y que quieren recibir un milagro en sus vidas. Hoy en día la ciudad de Guadalajara de Uga es visitada por más de 3 millones de turistas al año. No solo por la basílica del Señor de los Milagros sino por sus múltiples atractivos turísticos e históricos. La basílica del Señor de los Milagros de Uga no está construida con cemento sino con cal. Misma técnica que se utilizaba para construir grandes edificaciones en la antigua Roma. Caminar por las calles de Uga te hace recordar sin duda la esencia de la mayoría de pueblos colombianos. Que aún conservan su antiguo aspecto y se resisten al brazo fuerte de la modernidad. Viajar es vivir y recordar nuestros orígenes, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y sobre todo a recordar cuál es nuestro lugar en el mundo. Un mundo que nos llama a ser parte de él y a convertirnos en portavoces de su esencia y de su magia inexpugnable. En estos momentos estamos al frente de la basílica de Uga del Señor de los Milagros. Acá para los que quieran pueden venir y tomarse la fotico. Quien vende muchos artículos religiosos, escapularios, souvenirs. Uga oficialmente Guadalajara de Uga es un municipio colombiano del centro del departamento del Valle del Cauca. Es famoso por la basílica del Señor de los Milagros a la que acuden peregrinos de todo el mundo. Está situado en la parte plana del Valle del Cauca. Es una de las ciudades con más historia no solo en el departamento sino en el país. Su historia corre paralelamente a la historia del estado soberano del Cauca y del Valle del Cauca. Posee una gran arquitectura colonial y moderna. Hace parte de la red de pueblos Patrimonio de Colombia. Vean y si ustedes vienen a Uga no se pueden perder la vista de este faro. Ya que este faro abarca toda la vista de la ciudad de Uga. Vamos a ver si logramos subir el día de hoy. Acompáñenme. Este faro queda aquí en un parque muy bonito. Acá la gente viene a sentarse, a estarse un rato. Probablemente a jugar parques. A leer un rato porque se siente un ambiente bastante tranquilo y agradable. Para los que quieran subir son 132 escalones. Apenas empezamos. Y sigamos porque apenas empezamos nos queda mucho camino. Ya llegamos a un balconcito. Vamos a seguir subiendo porque todavía falta mucho camino. Casi no llegamos. Tuvimos que descansar como 10 veces antes de subir. No mentira, es facilito. Son 132 escalones pero es muy fácil llegar. Y miren las hermosas vistas que tiene este balcón de 132 escalones. Acá en un parque de la ciudad de Uga. Miren esta vista tan hermosa. Por allá se ve la basílica. Se ven las montañas. Todos los barrios. El río también se ve desde acá. Uga queda en medio de dos cordilleras. Según lo que estoy viendo queda en medio de dos montañas. Pero Uga es totalmente plana en su parte urbana. Es totalmente plana. En este momento vamos a visitar un ferrocarril. Es una estación de ferrocarril antigua. Y me dijeron que también era muy bonita. Entonces vamos a ver si llegamos y miramos un poquito. Y aprendemos un poquito de historia de lo que hay allá. Bueno y si vienen a Uga no pueden dejar de venir acá. Está la estación de ferrocarril. Es una estación antigua que funcionaba hace muchísimo tiempo. Hoy en día hay una secretaría acá. No sé de qué. Pero no pueden dejar de venir. Es muy bonito. Entonces vamos a ver si nos dejan entrar. Estamos aquí en la estación del ferrocarril del Pacífico. Vigilante nos dejó entrar. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Acompáñenme. Hay como unos vagones antiguos. Vámonos por acá. La verdad ya no sé cómo o cuál fue la causa de que en Colombia ya no se utilice el transporte ferroviario. Según lo que escuché es una mezcla de varios factores como la corrupción. La mala administración de las personas que manejaban este tipo de empresas. Sumado también a que en un inicio las empresas que administraban este tipo de transporte eran estadounidenses. Entonces esto no representaba mucho progreso económico para Colombia. Después Colombia empezó a implementar vías. Hacer sus propias vías de ferrocarril. Pero como siempre la corrupción hicieron que esta industria decayera. La construcción de carreteras fue uno de los enemigos más grandes del transporte ferroviario aquí en Colombia. Este de acá es más conocido como el ferrocarril del Pacífico. Este viaja hasta Buenaventura. Creo que hasta Palmira. Tiene más o menos 500 kilómetros de vía construida. Y la verdad me da mucha tristeza que haya terminado aquí. En estos vagones viejos, improductivos. Ustedes se imaginan toda la mercancía y personas que se pudieran transportar en estos vagones. El transporte creo que sería un poquito más económico. Porque viajar por Colombia es bastante caro. En toda parte hay peajes. En toda parte hay trancones. En cambio las vías del tren son más angostas. Los vagones son más amplios. Por eso es que el transporte era más económico. La verdad no sé por qué. Creo que no representó un gran valor económico para los grandes empresarios de Colombia. Y decidieron implementar mejor las carreteras. Tal vez por eso fue que decayó. No sé bien el punto exacto de por qué se dejó el transporte ferroviario en Colombia. 500 kilómetros de vía en el ferrocarril del Pacífico. Totalmente desperdiciadas y abandonadas. Yo he escuchado o he visto en televisión que en algunas regiones del país de Colombia. Todavía se utilizan esas vías ferroviarias. Hay transporte de mercancía en la Guajira. Creo que transporta carbón. Y en la Dorada Caldas creo que todavía está funcionando. No sé, soy ignorante del tema. Pero creo que también he visto por allí. Y Colombia está haciendo grandes esfuerzos por recuperar el transporte ferroviario. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Si algún día volvemos a ver estas antiguas estaciones del tren. En funcionamiento, lleno de gente, lleno de pasajeros. Con afluencia de público como en las principales ciudades de Europa. Esperemos a ver si Colombia llega hasta ese punto otra vez. Y recuperamos el transporte ferroviario tan valioso. Y con tanto potencial de convertir a cualquier nación en un país potencialmente económico. Saber si Colombia puede hacer pasos importantes en este tema. Y esta es otra parada que quería hacer. Este es el cementerio de Uga. Vinimos con el ánimo solamente de conocer. Con mucho respeto para los familiares. De las personas que se encuentran aquí en este lugar. Hay tumbas que datan desde la época de 1831. Esta es la tumba de la familia Renjifo, Ospina y Descendientes. No sé si ustedes conocen esta familia. Debe ser alguna familia muy importante y representativa de acá de Uga. Nos encontramos aquí en un parque bastante bonito y bastante representativo de acá de la ciudad de Uga. Un vecino me dijo que se trataba del parque de las iguanas. Pero parece de las palomas porque solamente he visto palomas y ninguna iguana. Vamos a ver si encontramos alguna por ahí. En todos los parques de los pueblos del Valle del Cauca y también en Colombia. Siempre es muy común encontrar la estatua del Libertador Simón Bolívar. Pero no en Uga. En Uga la estatua que encontramos es la de el General José María Cabal. Esa que ustedes tienen ahí. El parque de las iguanas pero está lleno de palomas. Uga tiene en realidad muchos sitios históricos los cuales visitar. Nos quedamos cortos en un video tratando de abarcarlos todos. Pero trato de mostrarles siempre lo más representativo de cada municipio. Vamos a seguir subiendo videos de esta clase. Visitando todos los pueblos del departamento del Valle. Y por qué no en el futuro de todo Colombia. Guadalajara de Uga es un municipio visitado por alrededor de 3 millones y medio de turistas al año. Mezcla la arquitectura colonial con la parte moderna. Conservando muy bien sus edificios antiguos. Conservándolos en perfecto estado. Y si ustedes conocen un pueblo o una ciudad con aspecto más colonial que este. Los invito a que me digan en los comentarios. Y para allá iremos a visitarlo. Una ciudad del Valle que no podemos dejar de visitar. Es una de las ciudades más antiguas de toda Colombia. No pueden dejar de visitarla. Buga es una ciudad en la que la mayor parte del tiempo hace bastante calor. Es de temperatura elevada a pesar que queda en medio de las montañas. Pero en estos momentos a pesar de que hay un cielo azul. Está bastante fresquito. Y desde aquí desde el centro de Guadalajara de Uga nos despedimos. No sin antes invitarlos a que se sigan suscribiendo a mi canal. Si les gustó este video por favor les invito a que me den like y a compartirlo. Y nos vemos en la próxima.